Nuestra forma de encarar el momento y la situación es redoblando esfuerzo y trabajando más que nunca. Lo otro ya no pasa a la órbita nuestra. Entiendo, como te dije antes, que nosotros somos de cuerpos técnicos, tenemos que dar la cara, por eso estamos acá, a pesar de ser un momento tan difícil, pero que todos somos parte del problema. Muchas gracias.